5. Diputados locales de Michoacán aprobaron tipificar la violencia digital a la intimidad sexual como un delito al derogar, adicionar y modificar varios artículos del Código Penal del Estado y de la Ley por una Vida Libre de Violencia de Michoacán, conocida en otras entidades como Ley Olimpia, que castiga este tipo de delitos sexuales hacia las mujeres principalmente. El delito de violencia digital tendrá penas que van desde los 4 y hasta los 8 años de prisión, así como multas que van desde los 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. A quien obtenga imágenes, audios o videos con o sin el consentimiento de la persona cuya intimidad sexual o genital sea expuesta y sin la autorización correspondiente, los publique, comparta con un tercero o amenace con compartirlos o publicarlos. Se le impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión y de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, y desde 1.000 hasta 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, por concepto de reparación del daño. Las mismas penas tendrán quien solicite las imágenes, audios y videos, así como cuando el sujeto activo comparta a un tercero, publique o amenace con compartir el material, la pena aumentará hasta una mitad. Las modificaciones contemplan que los delitos serán perseguidos por querella, no así cuando se trate de menores de edad o de personas que no estén en condiciones de defenderse por sí mismas. Pero se procederá de oficio en el delito de violencia digital a la intimidad sexual cuando concurra violencia física, psicológica o verbal, por cualquier medio de comunicación, cuando las víctimas sean personas menores de edad o no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. Las penas para los delitos previstos en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad de la máxima considerada. La diputada y activista contra la violencia hacia las mujeres, Lucila Martínez, celebró que se haya materializado la ley Olimpia, conocida así por la activista Olimpia Coral. Colectivos de defensa de los derechos humanos de las mujeres y el propio gobernador Silvano Aureoles se sumaron a las muestras de reconocimiento a los diputados por la aprobación de dichas reformas de ley.